Tengo un, elige tu propio Lustó. Pasá a la página 27 cuando Lustó decía esto de la RETA. La RETA usa recursos oficiales para hacer campaña. Si quieres, pasa a la página 38 de cuando Lustó decía hay gastos que son innecesarios en la ciudad. Me gusta, hay gastos que son innecesarios en la ciudad y hay que dejar de gastar en ciertas cosas para gastar en otras que son prioritarios, sí. O sea, voy a las dos páginas, a la 27 era a la 38 o a la 38. La 27 era, la RETA usa recursos oficiales para hacer campaña. Bueno, lamentablemente en la Argentina casi todos los gobiernos hacen eso. No debería ocurrir. De la misma manera que me gustaría ver que las obras digan que esto se hace con sus impuestos. ¿Y la campaña también? No, bueno, es que no debería. Pero hay un enorme capítulo de financiamiento de la política que hay que abordarlo. ¿Esa es una crítica que le seguís sosteniendo al jefe de gobierno? No, creo que es una crítica en general a la política. ¿Incluidos al jefe de gobierno? Incluidos todos.